¡Ey, no! Lluvia que cae sin descanso mojando la tierra Mi alma y mi piel Luna que en la noche brillas Te cuidas, te ríes y me ves renacer Combatir y enmendar el daño Que una vez provocaste sin dudar Tengo la fuerza del viento Bueno, la survival de Chillón Era diferente a toda la survival como sucede siempre ¿En qué consistía esta survival? Bueno, pues nosotros teníamos que realizar una gincana por todo el pueblo Mientras la resistencia buscaba un laboratorio de WRG en Chillón Y esa gincana era la distracción para que WRG no supiera lo que la resistencia estaba haciendo La gincana nos hicieron cinco pruebas Nosotros hicimos cuatro y la última no pudimos porque no llegamos al equipo El monitor estaba siendo devorado por los zombies Presenciamos de hecho como una horda grande de zombies Entró donde se realizaba esa prueba y se comió no solo al monitor Sigamos cuantos supervivientes La gente se saltaba por las vallas del colegio Muchos corrían en círculos Ahora vamos a contar cada uno las anécdotas más importantes o las más intensas que vivimos en la noche de Chillón Bueno, vamos a resumiros un poco lo que pasó porque en el vídeo no se ha visto bien Y por la lluvia y por un problema técnico no pudimos grabarlo Nosotros, la verdad es que hubo un momento que lo pensamos bastante mal Porque yo me separé del grupo Y había un montón de callejuelas, todo lleno de zetas Bueno, pues como anécdota más relevante de toda la noche Pues cuando estábamos en la tercera prueba de la gincana Teníamos que llevar sin que pisara el suelo uno de nuestros componentes Y Bumpy pues la subió encima Y la verdad es que a la quinta vez que no ganábamos Ya estaba destrozado Ahora mis compañeros os contarán que hubo un momento en que sobornaron a la monitora Porque no había manera de que ganáramos la prueba Y ella aceptó nuestro soborno Y pudimos conseguir tan que está ahí y pasar a las 15 horas de la gincana Nosotros somos los dos miembros de los marcados que fallecimos En la survival de Chillón, en combate Y queríamos contaros nuestras anécdotas más relevantes de la survival Bueno, como os ha explicado mi compañero Pantera Llegó un momento en la parte de la gincana que había que hacer una carrera Y nosotros no podíamos conseguirlo No sé cómo los demás pudieron pero no llegábamos los primeros Era imposible Y cada vez nos costaba más Y estuvimos en el suelo bastantes veces que nos caíamos Cada vez llegaba más gente fresca, nosotros más cansados Y era imposible la vez Entonces, como llevábamos dinerito de la V2 de RG Decidimos la magnífica idea de sobornar a la tía de la prueba La tía de la prueba se supone que era una persona normal que no tenía nada que ver ni con la organización Ni con la resistencia, ni con lo que eran los zombies Entonces cuando nos merecimos mi compañera Brújula y yo El dinero de los games, los 100 games ahí en mano Y dijimos, mira que es que dijo Brújula, esto es dinero de curso legal Y la tía no se lo creía Al final le dijimos, mira, por favor, se llanos la gincana, que no hace mucha ilusión terminarla Y bueno, la tía nos miró, creo que se nos heló el alma Nos miró muy raro, muy escalofriante Y de repente se dio la vuelta, nos dijo que nos esperáramos Y empezó a hablar algo por el móvil, así como chateando Preguntando, oye, llámame aquí a una gente con dinero, ¿qué hago? Nosotros en ese momento pensábamos que estaban llamando que si al ejército O que si nos llevan a posar o lo que sea O que si incluso estaban llamando a los zombies para que nos cogieran Y estuvimos a punto de salir corriendo de ahí Pero aguantamos con sangre fría, mirando hacia todos lados Por si venía alguien de imprevisto Y bueno, al final dijo que vale que le diéramos el dinerito y nos rellaba Y nos relló la prueba, sin hacerla Así que fue una alegría muy grande Excepto por un pequeño detalle Y es que ahora lo va a contar mi compañero El problemita es que yo le di mi mapa para que nos siguieran a esta señorita A Panti Y se le olvidó dárselo ¿Y qué pasó? Pues que ya un rato después, ya haciendo otra prueba Me preguntó ella Oye, ¿te han sellado el mapa? Y yo no sé, ¿lo tenías tú? Yo pensaba que no tenía brújula Bueno, lo tenía ella y no me lo había sellado ¿Qué pasó? Pues que tuve que volver Pero yo solo Y la señora estaba muy enfadada porque la habíamos rebornado Sí, o sea, era un poco... Yo ya iba pensando que me iba a reconocer Porque íbamos todos con la sudadera de marcados Y me iba a ver aquí a mí otra vez y iba a decir ¿Y éste qué hace aquí? Bueno, total, que yo volví y me metí entre el gentío que había ahí haciendo la prueba Y cuando vi que había ya ganado un grupo Me empezó a sellarles, yo me metí ahí Y bueno, dijo la mujer A ver, ¿cuántos sois? Empezaron a ella a contar, me contaron a mí No sé muy bien por qué No sé si alguno me miró, claro No sé, pero me contaron Casi que dije, no, somos nueve, somos nueve Y dijo la mujer No, no, aquí había ocho al principio Así que voy a sellar ocho Y empezó a sellar pero contando Ahí uno, dos, tres Entonces yo metí mi mapa No sé si fue a la cuarta o a la quinta Me sellaron y me fui corriendo Así que si alguien de ese grupo se quedó sin sello y está viendo esto Lo siento mucho Pero había que hacerlo Hubo un momento en el que a todo nuestro grupo nos perseguía un beta O dos, ya no me acuerdo Y nosotros estábamos ya, eran esto de las tres de la tarde Las urb iban a acabar a las... De la tarde De la noche De la madrugada Y... Y nosotros estábamos ya muy cansados Así que no podíamos seguir corriendo ¿Qué hicimos? Nos recondimos Tuvimos la maravillosa idea de escondernos en un portal Así Así De pie sin mirar Así para... Mirando hacia la puerta Y casi funciona Casi funciona Pasó de largo pero subió la vuelta No es una buena estrategia Pero en ese momento no se nos ocurrió nada mejor Nuestro grupo siguió corriendo Y al final el zombi pasó un poquito de largo Lo vimos por el radio del ojo Pero se giró Y se giró Y ahí nos empezó a risquear un poquito Pensábamos que se iba a ir... Nosotros quietos en plan A lo mejor si no hacemos nada se va... Si no, no miro no me ve Y nos comió a los dos Obviamente No funcionó No funcionó No funcionan nuevos No lo hagáis Iros corriendo por patas Así que nada Una vez que estábamos ya en estado zombi Nuestro amable Z nos dijo que no pasaba nada Que nos poniéramos al check-in y que nos uniéramos al bando zombi Y ya cuando se fue Nos dio por mirar en que sitio habíamos muerto Para la posteridad Y que sitio era Una funeraria Y ahora No sé Os mataremos Os pondremos una fotillo por aquí Para que veáis Nuestra trágica muerte en la funeraria Y bueno Como zombi nos lo pasamos genial Además Fue una edición en la que los zombis podían correr Y corrimos como vellacos Persiguiendo supervivientes Ya cuando eran las 4 y media o las 5 Dijeron Bueno chicos Ahora por primera vez La sorda Vais a poder correr Y Mola un montón Nos sentimos libres En Chillón Las calles eran todas muy estrechas Muy largas Con curvas Y la verdad es que cuando yo pensaba En que tenía que correr delante de un Z Por toda esa calle tan larga Pues no me veía capaz Así que tendía a esconderme en sitios Y una de esas veces Me escondí detrás de un coche Justo al girar una esquina Pues el Z vio que yo estaba ahí Así que se paró en el coche en el que yo me había escondido Empezó a rodearlo Yo le oía olisquear Me tuve que poner a 4 patas Para seguir rodeando el coche El caso es que Chillón era un pueblo con muchísimas cuestas Con calles muy estrechas y muy largas Y con poquitas salidas Y Era complicado Recorrer esas calles largas Pensando que un Z te perseguían Así que Bueno Como acabo de decir Yo acabé sola en esa calle larga Y pues Como no sabía en que momento Podría salir de ahí Creé una trinchera Con un esporto de basura Y un coche Y la verdad es que funcionó Porque me escondí ahí Justo cuando venían dos chicos Los supervivientes Y no me vieron hasta que no me tuvieron encima Como ya os hemos dicho Somos los Marcados Y nos podéis encontrar en las redes sociales Como MarcadosSZ Tanto en Facebook como en Twitter Y en Instagram Los dejamos en la caja de descripción En los links Y nos podréis ver en la survival La gamasilla de Calatrava Y de Volanos Tengo la puerta del viento Retorno en el tiempo Buscando la paz